Y bien, si pudo usted notarlo, atrás de él estaban las pancartas porque había una manifestación que le echó, por supuesto, a perder el evento al Secretario de Desarrollo Social del Estado. Son personas que, pues, demandan, demandan la solución del problema del agua allá en San Quintín. Desafortunadamente, pues, es una situación que incluso ya lleva semanas, no tienen agua ahí en San Quintín. Hablan los mismos afectados, las personas que son del poblado de San Quintín, hablan de esta necesidad. Pues, resulta que no tenemos agua, ya tenemos más de 15 días que no tenemos agua y no se soluciona el problema de agua. ¿Por qué no tienen agua? Porque se metieron a un nuevo comité y no nos quieren que paguemos todo, pero si los que no pagan se estuvieron cortando agua y estamos sin agua. El problema que tenemos ahorita es un comité que se formó, que se autonombraron, Comité del Agua. Y son bien prepotentes, bien groseras para tratar a la gente. Entonces... ¿Por qué se formó este Comité del Agua? Ah, porque se hizo para cambiar el comité que estaba, pero, ¿cómo le dijeron? O sea, se autonombraron ellas, pues, ellas se autonombraron. Entonces, este... El comité que estaba anterior pidió dos meses de plazo para entregar él toda la documentación. Pero pasa esto de que él no entrega y a los dos días empieza a ejercer el comité ese que se autonombró, sin haberle entregado la documentación al otro comité. Y bien, los mismos manifestantes demandaron frente al mismo Secretario de Desarrollo Social del Estado, Carlos Reynoso Nuño, solución a este problema. Es un derecho al agua, ¿no? Es un derecho al agua y la señora, con su libre albito, agarre... ¿Saben qué? Pues les voy a quitar el agua a todos. Por eso es la comisión la que debe de tener el control. Sí, pero esos vecinos ya están pagando el impuesto predial, ya están regularizados. Ese pozo se abrió precisamente para suministro de agua de uso doméstico. Sí, no lo entiendo. Y al libre albito agarran y les quitan el agua, ¿verdad? Por eso les digo. Ahora, ¿qué viene? Viene un problema de salud. Hay cantidad de niños que no tienen acceso al agua en este momento. ¿Y qué va a pasar? Ya no va a ser un problema únicamente de agua, sino va a ser un problema de salud. Usted sabe cómo están los terrenos en el área de San Quintín. Son polvosos, son perrosos, hay mucho viento. ¿Y qué va a ocasionar esto? Pues enfermedades en las criaturas, en los adultos, ¿verdad? Y el mismo secretario, el secretario de Desarrollo Social, habla en relación a esta demanda. Bueno, el día de hoy los estoy escuchando. Se acercaron conmigo al concluir este evento. Y sí, vamos a tomar cartas en el asunto junto con el subsecretario de gobierno y el delegado de San Quintín. Es un conflicto que existe en un asentamiento humano entre un grupo que controla el agua y ellos que no coinciden. Y esto se provoca cuando no es la comisión la que regula el agua. Entonces aquí la solución de fondo es que la comisión asuma el control de la distribución del agua y los cobros de los mismos conforme a, lógicamente, pues a una medición.